Muy buenos días. La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, en coordinación con la Asociación Mundial de la Carretera, la PIERC, les da la más cordial de la bienvenida y les desea que su estancia en esta ciudad sea placentera y que este Seminario Internacional Logística y Carreteras, la primera reunión, cumpla con las expectativas personales de todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Preside esta ceremonia de inauguración el maestro Oscar Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presidente del Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica, DIRCAIBEA, miembro del Comité Ejecutivo y presidente de la Comisión de Planificación Estratégica de la PIERC. Le acompañan en el presidium el ingeniero Oscar de Buenriz Carday, expresidente de la PIERC. El ingeniero Martín Ruech, presidente del Comité Técnico de Transporte de Carga, CTV4 de PIERC. El ingeniero Héctor Saúl Lovalle Mendíbil, presidente de la Acción Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. Y por último, el ingeniero Roberto Aguerrevere Salido, primer delegado de México ante la PIERC. Queremos agradecer la presencia de nuestros invitados de honor, distinguidos funcionarios del sector de comunicaciones y transportes de todo el país, así como a los representantes de sociedades técnicas, amigos y asociados de la MITAC. Es importante señalar que asisten especialistas de varios países, los cuales les damos las gracias por participar con nosotros. Ellos son amigos de Argentina, Austria, Bélgica, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, Bolivia, Colombia, Ecuador y por supuesto, Perú, perdón, y por supuesto, nuestro país, México. Le cedemos la palabra al ingeniero Valle Mendíbil, para que nos dirija unas palabras. Gracias. Gracias, muy buen día. Subsecretario, buen día. Ingeniero de Buen, Martin, good day. Roberto, buen día. Gracias a todos por estar aquí. Perdón por la voz, la perdí un poco. El nombre de juego hoy día es logística. A mí me gusta mucho una definición de logística entre varias que hay, que dice que es la integración e interacción de las partes de un todo para conseguir un objetivo. Esto se puede traducir también como trabajo en equipo. que no son conceptos, la verdad es que son formas de vida que debemos tener, especialmente en el contexto que vivimos hoy, los debemos tener siempre muy presentes. Si bien no nos aseguran el éxito, sí nos aumentan la probabilidad del mismo y también nos permite llegar a un éxito más completo, más integral, si me permiten decirlo. Entre hoy y mañana tendremos aquí expertos de varias materias relacionadas con logística y con transporte. Hay que escucharlos, hay que reflexionarles lo que dicen y hay que cuestionarlos. Solo con esos tres elementos lograremos que esto sea una interacción mucho más rica, mucho más trascendental, si me permiten decirlo así. Entonces, bueno, no me queda más que darles la bienvenida y reiterarles, como lo hice el viernes a nuestros visitantes de fuera del país, bienvenidos, bienvenidos a México, bienvenidos a su casa fuera de casa. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, ingeniero Valle por su bienvenida. Le solicitamos al ingeniero Oscar de Buen si nos dirige unos comentarios sobre la TIAR. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, señores del Presidium, asistentes, amigos todos. Este es un evento organizado conjuntamente por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y la Asociación Mundial de la Carretera. Los expertos internacionales que tenemos aquí presentes, a quienes agradecemos su presencia y su participación en este evento, son todos integrantes del Comité Técnico correspondiente a Transporte de Carga de la Asociación Mundial de Carreteras. Y este comité es uno de los 17 comités que periódicamente se reúnen para tratar y desarrollar temas relacionados con la actividad de las carreteras en todos los ámbitos en los que las carreteras están presentes. Y bueno, como algunos de ustedes seguramente no conocen las actividades que realiza la Asociación Mundial, déjenme decirles que la Asociación Mundial de la Carretera es una organización internacional sin fines de lucro que se creó en el año de 1909, ya es una organización centenaria, que trabaja sistemáticamente temas relacionados con la actualidad del mundo de la carretera. La asociación cuenta actualmente con 121 países miembros, sesiona y trabaja regularmente, tiene una serie de productos y una serie de resultados de sus actividades, la mayoría de los cuales se pueden consultar en su página web, www.piarc.org. y la asociación, al ser integrada por este número tan amplio de países y de expertos en materia carretera, organiza sus actividades en ciclos de cuatro años. Para cada ciclo de cuatro años trabaja con un plan estratégico, que es elaborado por la propia asociación, que en este ciclo, dicho sea de paso, es elaborado por la Comisión de Planeación Estratégica, que en este ciclo está a cargo del maestro Callejo, quien ha aceptado colaborar en este esfuerzo para que la asociación desarrolle un plan estratégico de cuatro años que va a ser válido para el periodo 2019-2023. Actualmente estamos trabajando con un plan 2016-2019, que es el que norma y es el que rige las actividades que estamos desarrollando en estos momentos. De acuerdo con ese plan, trabajamos, la asociación trabaja con 17 comités técnicos y cuatro grupos de trabajo. Uno de estos comités técnicos es este, el de transporte de carga, que al igual que todos los demás comités técnicos, trabaja conforme a unos términos de referencia y a un alcance de trabajos que está definido en el plan estratégico. El comité técnico, los comités técnicos se reúnen sistemáticamente para abordar y desarrollar esos términos de referencia y al final del ciclo producir productos, resultados que puedan ser puestos a disposición de la comunidad y que puedan aportar elementos al conocimiento del tema. Una de las actividades más importantes de los comités técnicos es organizar este tipo de seminarios, seminarios internacionales que tienen lugar en diferentes países del mundo, preferentemente en países en desarrollo o con economías en transición, como se les dice a las economías de los países del este. Y en ellos lo que se busca es fomentar e interactuar de tal manera que el comité presente y dé a conocer a grupos interesados las actividades y los productos que va desarrollando. En esta ocasión la reunión o el Seminario Internacional de Logística y Carreteras organizado por el Comité Técnico de Transporte de Carga es un evento en el que esperamos que la experiencia, los conocimientos, la visión de los integrantes del comité que nos visitan de otros países pueda ser trasladada y pueda ser compartida con todos ustedes para actualizar y complementar nuestros conocimientos en este rubro en particular. La idea es que durante estos dos días de trabajo haya esta oportunidad de interactuar, de convivir, de preguntar y de intercambiar ahora sí que conocimientos e información sobre realidades del mundo de la logística y de las carreteras en diferentes partes del mundo. A los asistentes yo les invito a que aprovechen esta oportunidad de tener acceso al grupo distinguido de visitantes que nos acompañan porque son eso, son visitantes distinguidos, son expertos en el tema, son personas ávidas de transmitir lo que saben y al mismo tiempo de intercambiar conocimientos con nuestros especialistas, nuestros técnicos en la materia. Entonces, yo les invito a aprovechar esta oportunidad de establecer un diálogo con ellos, de interactuar, de obtener información, porque de esa manera es como uno va adentrándose en los temas, va uno conociendo más en detalle las actividades que se realizan en otros países y va uno abriéndose sus propios horizontes y desde luego los horizontes de nuestras organizaciones, de nuestro país, para poder hacer un trabajo mejor y más significativo en bien de todos. Para terminar, yo simplemente quiero agradecer en primer lugar a nuestros visitantes del exterior, su tiempo, su visita, su generosidad al compartir sus conocimientos y su información aquí. Quiero también agradecer a todos los asistentes por su presencia en este evento, en esta ocasión. Desde luego, agradecer a la MIPTAC, a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Ives Terrestres, por su aportación a la organización de este evento. Y desde luego, pues a los organizadores, a Carlos Santillán, como integrante mexicano del Comité Técnico de Transporte de Carga, por el esfuerzo que supone la organización de un evento de estas características. Así que no me queda más que agradecer a todos su presencia, desearles un par de días muy fructíferos y exhortarlos, como ya decía yo hace un momento, a participar y a interactuar con nuestros visitantes para sacarle el máximo provecho a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniero de Buen, sobre sus comentarios. Le solicitamos al Ingeniero Roberto Aguerrever, salido, y nos pueda dirigir unas palabras. ¿Qué es lo que representa México ante la PIERC? Muchas gracias, compañeros del Presidio y distinguidos asistentes. Es muy grato para mí intervenir también en esta ocasión de este seminario internacional, que afortunadamente no ha sido el único ni va a ser el último que la Ciudad Mundial de la Carretera haga con nosotros en México. Realmente se presentan ocasiones muy especiales para intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre los temas que se abordan. México tiene una larga tradición de participar en la Ciudad Mundial de Carreteras. De hecho, ha tenido dos presidentes, el último, el Ingeniero de Buen, que terminó el año anterior. Ha sido anfitrión de dos congresos mundiales de carreteras y ha sido anfitrión de, digamos que, cerca de una docena o decena quizás de reuniones técnicas y seminarios internacionales y justamente en este ciclo yo creo que vamos a tener por lo pronto tres. Este es uno de ellos, habrá otros dos más en otros temas y lo cual nos tiene muy satisfechos y muy contentos, porque no sólo es una ocasión para recibir en México a compañeros de la comunidad internacional, sino también para que México se convierta en una plataforma hacia los países hispanohablantes. En este ciclo México, les comento, tiene cerca de 30 representantes en los 18 comités técnicos y grupos de trabajo. De los 18 comités técnicos, no en todos tiene, hay uno de vialidad invernal, por ejemplo, que nosotros no solemos participar todavía, esperemos que el cambio climático no nos haga pensarlo dos veces en el futuro, por lo pronto no participamos en ese, pero sí participamos prácticamente en todos y los temas son muy diversos y todos son importantes para nosotros y seguramente para todos los países que ahí estamos. es entonces para nosotros un placer, para mí en particular, pues todo un orgullo y un honor representar a México en la asociación y darles una vez más la bienvenida al grupo de trabajo de transporte de carga, que pues tiene, según conté yo, el viernes representación de 14 países, así que si son más ahora, pues enhorabuena. Muchas gracias y que los trabajos sean muy productivos. Le solicitamos al ingeniero Martin Rech y nos dirija unas palabras. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome you in the name of the World Road Association and especially also in the name of the Freight Committee to the International Seminar Logistics and Roads, the First Union. Mr. Oscar de Buen already presented PAYARC in general. I would like to give you now a short introduction into the activities of our Freight Committee and the seminar topics. Freight transport is part of the PAYARC CMB on access and mobility. The goal of this strategic team is to encourage the improvement of access and mobility provided to the travelling public and industry through efficient road network operation and integration with other modes. Our committee examines issues surrounding multimodal and road freight transport and reviews practices related to truck management and energy efficient movement of freight. Our Freight Committee has been active since several cycles and published a number of reports which cover actual challenges and present solutions and best practices. Recent publications cover road freight transport management in urban areas, efficient long-distance freight transport including combination of road with other modes, intermodal freight terminals and also guidelines for city logistics and more. All reports can be downloaded from the PAYARC website. Our Freight Committee members cover all the continents of the world. There are mainly freight transport experts from transport and road administrations but also from research institutes, transport system suppliers and planning and consulting companies as well. Our members have access and can provide innovative solutions and best practices regarding our cycle topics and more. The members around 15% today and tomorrow are very interested to discuss challenges and new solutions, especially also from Mexico and neighbouring countries. According to the strategic plan of PAYARC, our committee is dealing with three issues. National policies for multimodal freight transport and logistics, truck traffic on highways and good practices on energy-efficient freight transport. Let us have first a look at multimodal freight and logistics policies. Well-functioning logistics and freight transport systems are crucial for a prosperous economy and thriving society. In many countries over the world, national policies for logistics and freight transport are neglected or undervalued compared to passenger transport. Often, only some elements of a freight transport policy are implemented. Therefore, it is very important to develop and implement consistent freight transport policies which aim at an optimal use of modes and which fit into an overall transport strategy. Such policies will lead to a more efficient logistics and freight transport system and reduce negative freight transport impacts. Second, there is truck management on highways. In most of the counties worldwide, road freight transport is further increasing. Bottlenecks on the road lead to high transport costs and negative impacts on the environment. Also, the quality of freight transport is affected. On main road freight corridors, often truck parking options are not sufficient regarding the number of parking lots and the standard of the facility. At the border crossings, long waiting times and queues are common. Overloaded trucks can cause severe damage to road infrastructure and safety problems. Therefore, approaches for a better management of road freight transport are needed. Possible solutions are access management, truck parking, ITS, monitoring and enforcement of regulations. Such measures are expected to lead to a better use of roads and increasing safety. Third, we have energy efficiency of road freight transport. Freight transport on medium and long distances is increasing regarding performance. This will have a huge impact on energy consumption and greenhouse gas emissions. Many counties face the challenge to substantially reduce energy consumption and CO2 emissions. Therefore, it is very important to develop, evaluate and implement measures which increase the energy efficiency of road freight transport. Such measures will lead to a more energy efficient freight transport and a reduction to CO2 emissions. So, the objectives of the seminar are to exchange knowledge and experiences, to present and share good practices and to discuss challenges and newest developments regarding logistics and road freight transport. This seminar is a great opportunity to facilitate the exchange and cooperation between PAYARC and Mexican and further organizations and institutions. In the name of the World Road Association and the Freight Committee, I would like to thank AMIFTAC and all the other sponsors for hosting and supporting this seminar here in Mexico City. I would like to thank the participants for coming and wish you a successful seminar. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por sus comentarios y por último le queremos solicitar al maestro Callejo nos honre dirigiéndonos un mensaje ya a la declaratoria inaugural de este seminario. Gracias maestro. Gracias. 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 Buenos días, buenos días a todos. Espero no extenderme mucho pero no quisiera dejar de comentar algunos puntos importantes. De entrada, gracias. Buenos días a todos. Buenos días Héctor. Gracias por el esfuerzo. Mi reconocimiento a ti y a Carlos y sin duda a Mark por este seminario. Don Oscar, como siempre, un placer tenerlos en estos eventos y poder compartir experiencias y momentos. Roberto, gracias también como siempre por el apoyo de la Perc. Mark, thank you. Thank you for being here. Welcome to Mexico again and also thank you for again for Choose Mexico for this international seminar and also thank you to Carlos and welcome to all the the members of this committee. Welcome to Mexico. Buenos días. Tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a México. Aprovecho este espacio para transmitir un saludo del secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Gerardo Ruiz Esparza. Es un orgullo para nosotros ser sede del Seminario Internacional Logística y Carreteras. Agradezco la amable invitación que me hizo el comité técnico B4 Transporte y Mercancías y reitero mi agradecimiento de nuevo a los ingenieros Héctor Ovalle, a Dean Roesch y a Carlos Santillán, así como a sus respectivos equipos de trabajo por este arduo trabajo realizado para la organización de este seminario. A la Organización Mundial de la Carretera ha sido por más de un siglo el organismo líder en el fomento y la facilitación de la discusión global y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia de carreteras. No cabe duda que la cooperación entre los países fortalece la comunicación y genera una potente plataforma de intercambio internacional, de experiencias sobre las políticas y las prácticas en el sector vial y del transporte. Para México, la PIARC representa un espacio de debate y de generación de ideas que se traducen en políticas públicas en beneficio de la gente. Para mí, es un honor ser parte de su consejo y reitero que México seguirá siendo muy activo al interior de la asociación, en especial a través de su comisión de planeación estratégica, la cual tengo el honor de presidir. A través de esta, como bien mencionaba don Oscar, buscaremos acelerar la integración de los países miembros mediante el programa de intercambios de conocimiento técnico, los seminarios internacionales como el que hoy nos reúne, la participación activa de los miembros de los comités técnicos y la cooperación entre los organismos internacionales. internacionales. Una muestra tangible de ello es la relación existente entre el Consejo de Directoras de Carreteras de Ibero y Iberoamérica, de IRCA y BEA, que busca la integración plena de los 22 países que lo conforman para intercambiar experiencias y generar conocimiento en materia de infraestructura carretera. La organización de seminarios representa una invaluable oportunidad para estrechar los lazos y definir propuestas de política y otras acciones que nos encaminen a contar con un patrimonio vial moderno y eficiente, entendiendo este como un motor de desarrollo económico del comercio, de la competitividad y sobre todo del acercamiento social. La apertura e intercambio comercial en la economía global, la expansión de las cadenas de suministro, los procesos logísticos y de manufactura, así como los movimientos de materiales y mercancías han demostrado el carácter estratégico del transporte en todos los países, sin importar el nivel de ingreso. Esta realidad se ha hecho más evidente en el desarrollo y las transformaciones ocurridas en los sistemas de movimiento de carga a escala global. De igual forma, los cambios demográficos y tecnológicos requieren de una infraestructura carretera suficiente y moderna que permita satisfacer la demanda generada de bienes y servicios. Estamos plenamente convencidos de que las vías terrestres son un componente logístico y reemplazable y fundamental para la actividad económica. La construcción de autopistas, de carreteras y caminos rurales ha sido promotora de la prosperidad y de la competitividad. A nivel mundial, las carreteras dominan el sector de transporte y son el principal medio para mover pasajeros y mercancías. Esta infraestructura es clave para el éxito de todos los demás sectores económicos. Y de acuerdo con la propia PIARC, su contribución al PIB suele encontrarse en un rango entre el 5 y el 15%. En este mismo sentido, y de acuerdo con la OCDE, está previsto que la proporción del transporte por carretera como parte del tonelaje total de transporte internacional se incremente en un 40% para 2050. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenemos el compromiso irreemplazable de generar mediante el uso transparente, innovador y efectivo de los recursos, conectividad de altas especificaciones en los corredores carreteros de México, a fin de garantizar el eficiente intercambio entre comunidades y centros de producción y consumo. En la SCT creemos firmemente en el ciclo virtuoso de la infraestructura y actuamos en consecuencia. De igual forma, estamos convencidos de que la colaboración internacional es un elemento clave para la consecución de las metas que nos hemos fijado. México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres se compromete a seguir promoviendo el fortalecimiento y la consolidación de la Asociación Mundial de la Carretera así como el trabajo conjunto de los comités técnicos y la Secretaría General y promover y quisiera repetir lo que Marc mencionaba en su discurso, mejores políticas y estrategias de transporte. Que para nosotros no es otra cosa más que mejora logística que sea integral, que sea transversal y que esto nos permita en cada uno de los países discutir las mejoras e intercambiar experiencias entre cada uno de nosotros para la mejora de la logística. En este sentido, quisiera tomar unos momentos para compartir con ustedes algunos elementos de los trabajos que el SCT ha realizado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En primer lugar, destaco la relevancia de la planeación de mediano y largo plazo. Desde hace varios años, la Secretaría ha trabajado en la elaboración del Programa Nacional Estratégico de Infraestructura Carretera 2030, el cual he de decir que uno de los grandes impulsores en su momento como subsecretario de Infraestructura fue precisamente don Óscar de Buen Ricarday. Este tiene como visión la estructuración de una red carretera sustentable, integrada a otros modos de transporte y dotada con la tecnología necesaria para disminuir los costos de manera segura y que impulse el desarrollo social y económico de manera equilibrada a través del movimiento eficiente de bienes y personas y que contribuye a elevar la competitividad de México a través de seis líneas estratégicas. El fortalecimiento a la conectividad, el desarrollo sustentable, la implementación tecnológica, la conservación de la red y el mejoramiento de la seguridad vial. Y aquí quisiera mencionar, es importante porque es una planeación a largo plazo, lo cual ha sido uno de los grandes, yo creo que de las grandes deudas que hemos tenido a lo largo del desarrollo de los planes en los gobiernos en México y es importante también, ¿por qué? Porque estamos dotando de un plan a futuro para que llegue quien llegue y entienda cómo hemos venido desarrollando nosotros nuestra lógica en el mejoramiento de la red vial de forma que contribuya a que se continúe con ese plan y se llegue precisamente a un programa integral en donde la mejora siga siendo la logística, adelantándonos a lo que pueda pasar a futuro. Estamos hablando de 2030, no podemos ir más allá de 2030, ¿por qué? Porque también sería lógico buscar entender la dinámica que va a seguir el mundo después de esa década, tendríamos que adaptarnos posteriormente, pero por lo pronto creo que es uno de los grandes activos y es uno de los grandes legados que está dejando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a futuro. Este programa implica durante las próximas dos décadas una inversión superior a los 300 mil millones de pesos para la construcción y modernización de más de 10 mil kilómetros de carreteras de alta especificación con la aportación de recursos presupuestales y especialmente con la participación de la iniciativa privada a través de esquemas de asociación público-privados y otros mecanismos de procuración de infraestructura. A través de este programa estamos sentando las bases para una planeación a largo plazo a fin de dar continuidad a los proyectos que en los próximos años nos permitan alcanzar una red de carretera más segura, sustentable, eficiente y capaz de consolidarse como detonador del crecimiento económico en México. En segundo lugar, me gustaría compartir algunos de los avances que muchos de los que están aquí presentes ya han escuchado pero que siempre procuro mencionar y reiterar los avances que hemos tenido en el Programa Nacional de Infraestructura. Para aquellos que nos visitan de otros países y que tenemos el honor de recibirlos, quisiera decirles que nuestro programa al término de esta administración no estamos planteando la construcción de 52 nuevas autopistas lo cual implicaría duplicar el número de autopistas el monto que teníamos hasta el 2013 y 80 obras de modernización y construcción de carreteras federales todas para llevar las altas especificaciones en los corredores más saturados y que nos permita mayor interconectividad para ser mucho más seguro el transporte. Al día de hoy de estos compromisos hemos concluido 34 nuevas autopistas con una inversión total de más de 124 mil millones de pesos y una meta asociada superior a 1.900 kilómetros. Asimismo, hemos concluido 62 obras de construcción y moderación de carreteras federales con una inversión de más de 38 mil millones de pesos y alrededor de 2.500 kilómetros. No puedo dejar de mencionar que en esta administración hemos promovido y garantizado a través de contratos de asociación público-privada la conservación y el mantenimiento por más de 10 años de 5 carreteras van a ser en total 6 carreteras al día de hoy ya tenemos 2 en operación 4 más que estamos ahorita en los procesos de concurso lo cual es una inversión superior a 9 mil 500 millones de pesos y este esfuerzo será replicado en 4 carreteras adicionales. Señoras y señores el objetivo principal de este seminario es reunir a los actores logísticos y de la carretera para intercambiar conocimientos con la finalidad de desarrollar y enriquecer puntos de vista. Esperamos que al concluir las actividades se logre una vasta compilación de experiencias casos de éxito que satisfagan las experiencias de nuestros participantes de esta manera a futuro se busca atraer a más expertos para que se interesen y participen en los eventos que se organizan en el celo de la Asociación Mundial de la Carretera. Reitero ustedes la más cordial bienvenida deseando que los objetivos trazados para este seminario se logren cabalmente y que su estancia en nuestro país le resulte provechosa y placentera. Les pido por favor que nos pongamos de pie. Hoy lunes 27 de marzo de 2017 a las 10 horas 47 minutos de la mañana declaro oficialmente inaugurado el Seminario Internacional Logística y Carreteras la primera reunión. Enhorabuena. Les deseo éxito en las actividades que desempeñen que sea para el bien de nuestras carreteras de nuestros países y de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.